Esta poporri se la vamos a dedicar para todos los de Zamora's Cantina Si un día te fuiste de mi Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Aquí les va un poporri para todos los pachuquitos ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito será tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Órale, amigo, le echamos la cosecha Órale Música Música Con solo verte Con esto estoy muy contento Música Con solo verte Se alegra Se alegra Se alegra mi sufrimiento Música Dime morena Si sientes lo que yo siento Música Música Cuando cruzamos La mirada entre tú y yo Música 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 Dicen bien mío Que el amarme es imposible Música 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 Porque no quieres De mi amor Apasionarte Música Yo te juré No dejas de amarte Música Que ni en la tumba Que ni en la tumba Que ni en la tumba Te dejaré llamar Música Vivir sin ti Es imposible Música Es imposible Si te quiero Tanto Música 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 Siento un puñal Que destroza mi alma Música Prefiero la muerte Música Y no dejarte Y no dejarte amar Música Música Me dicen Me dicen Ten cuidado con ella Pues su color Todavía no enseña Me dicen Música Es una viuda negra Primero te ama Y luego te encierra Si vas a buscarme No pienses hablarme Y hoy en adelante, no vas a encontrarme Y lucha con la placuero, mijo, no te va a picar Solo al ver que tú no eras buena, comprendí la traición que te espera Vení, senté, cuidado con ella, pues su color todavía no enseña Te dicen, es una viuda llena, primero te ama y luego te encierra Si vas a buscarme, no pienses hablarme Y hoy en adelante, no vas a encontrarme En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amor Es lo que me helaba desde aquel instante que te di mis besos Hoy me has confundido, estoy extrañando porque tú te vas Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, te vas, porque te vas Te vas, por favor, te vas, te vas Te las dejo chaparrita, pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando, que muy pronto volvés Me quedé con las ganas de besarte en la boca Me quedé con las ganas, no preguntes por qué Me quedé con las ganas de beber en tu copa Me quedé con las ganas, por eso te busqué Me quedé con las ganas de apretarte a mi pecho Me quedé con las ganas, no preguntes por qué Me quedé con las ganas de volver a tu lecho Me quedé con las ganas, por eso te busqué Me quedé con las ganas de abrarte Todo lo que caía al encontrarte Me quedé con las ganas, con las ganas de amarte Me quedé con las ganas de darte El amor que pensaba guardarte Me quedé con las ganas Tú bien sabes, me quedé Hasta el día de hoy Yo te amé, no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me canse Desde siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque lo valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedan en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque lo valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedan en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Voy a olvidarme de ti Aunque me cueste la vida Voy a olvidarme de ti Mujer mal agradecida Mujer mal agradecida Siempre te hablé con verdades Nunca te dije mentira Siempre te hablé con verdades Te dije que te quería Mujer mal agradecida Mujer mal agradecida Y aquí Nunca me verás Y aquí Y a más Me voy muy lejos Y aquí Ya no volveré a más Siempre te hablé con verdades Siempre te hablé con verdades Nunca te dije mentira Siempre te hablé con verdades Siempre te hablé con verdades Te dije que te quería Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que no te hablé con verdades Y saber que ahora ya tienes abrigo Y aquí Se va muriendo mi alma Se va doblando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy alento se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieres tú Y te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Pero ahora solo hieres tú El que acuerdas de mí Copa Que me das el vino Que me das alivio Si tú pudieras hablar Para poder platicar Lo triste De mi destino Copa Mi fiel compañera Que por vez primera Aliviaste Aliviaste mi dolor Olvidando mi pasión Jogado en la borrachera Copa Solo tú me embriagas Solo tú me pagas Las penas de amor Por eso no he dejado Por eso no he de dejarte Aunque me digan borracho Solo yo sé mi dolor Quiero calmar esta pena Que traigo dentro de mi alma Que traigo dentro de mi alma Que traigo dentro de mi alma Solo tú me embriagas Solo tú me embriagas Solo tú me pagas Las penas de amor Por eso no he de dejarte Aunque me digan borracho Solo yo sé mi dolor Solo yo sé mi dolor Quiero calmar esta pena Que traigo dentro de mi alma Dame más Que traigo dentro de mi alma Que traigo dentro de mi alma Ya me canso De llorar De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te voy Hay momentos En que quisiera Mejor bajarme Y arrancarme Ya los labios De mi penar Pero mis ojos Se mueren Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mis caricias Con la aurora Me vuelve a esperar Si agarraste Por tu cuenta La patanda Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Paloma negra Si tus caricias Si tus caricias Te ven ser millas De nadie En más Aunque te ame Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Tú eres Tú eres La rega De un En más Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Dios Dame fuerza Que estoy muriendo Por irlo a buscar Ya no quiero vivir así Ya no quiero vivir así Ya no quiero escuchar otra vez Esas mentiras que tú andas contando Volviendo Volviendo Todo al revés Y echándome a mí La culpa Tú bien sabes Que no soy culpable No tengo nada No tengo nada En mi conciencia Tú me dejaste Es por otro querer Ya a ti toca La de perder Que Dios te bendiga Tu vida Yo ya no quiero Jamás saber de ti Por favor Por favor No me molestes más Y aprende A dejarme el paz Por tu culpa No más Por tu culpa Ahora me quedo Solito Y sin ti Por tu culpa Tú bien sabes Que no soy culpable No tengo nada No tengo nada En mi conciencia Tú me dejaste Es por otro querer Y ahora te toca La de perder Que Dios te bendiga Tu vida Yo ya no quiero Jamás saber de ti Por favor Por favor No me molestes más Y aprende A dejarme el paz Por tu culpa No más Por tu culpa Ahora me quedo Solito En sí No pienses mal Si a tu saludo No te veo pasar No pienses mal No pienses mal No pienses mal Si a tu saludo No te veo pasar No pienses mal Es como un mar azul Que se tormenta Que se tormenta Que se tormenta Entre el amor No te olvides del pasado Cuando estabas a mi lado No te acuerdas Que los tiempos Conocíamos el amor No pienses mal No pienses mal No pienses mal Si me alejo de tu lado Si me miras Si me miras Confundido Pensando en tu calor Pensando en tu calor En cada amanecer En cada amanecer No pienses mal No pienses mal Si me alejo de tu lado Solo falta el tiempo Solo falta el tiempo Pa' pensar en nuestro amor Pa' pensar en nuestro amor No te olvides el pasado Cuando estabas a mi lado No te acuerdas de los tiempos Cuando seamos el amor No pienses mal No pienses mal No te acuerdas No te acuerdas Porque en una noche No puedo entregarte Lo que tengo yo Una noche Quédate por siempre Porque si te alejas En mi pecho dejas Un total vacío Estoy incontorme Por quererte tanto Siempre al separarnos Me dejas llorando Una noche en luz Porque al despertarme Quisiera encontrarte Dentro de mis brazos Sintiéndote mía Una noche en luz Yo las quiero todas Porque en una noche No puedo entregarte Lo que tengo yo Una noche en luz Quédate por siempre Porque si te alejas En mi pecho dejas Un total vacío Estoy incontorme Por quererte tanto Siempre al separarnos Me dejas llorando Una noche en luz Porque al despertarme Quisiera encontrarte Dentro de mis brazos Sintiéndote mía Música 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 Música